Uy, loco Uy, me suicidé No entiendo por qué no se guardó Solo que me mantiene más pensativo Uy Qué mierda, weón No entiendo por qué no se guardó Esta vez salió como que una elite superior Normalmente eran dos normales No entiendo por qué no se guardó Me automate Por hueva Son estas partes que uno dice, wey Pucha, weón ¿Cuántas veces tengo que bajarla? Ay, otra vez Ay, otra vez Ay Otra vez Que me fui Listo Vamos a ver si esta vez sí Muertecitos No entiendo por qué no se guardamos No entiendo por qué no se estágan Uy, casi me pilla Casi me pilla, pero no me vio Venga, tengo que ir más bien por aquí Puede ser Por aquí tiene que venir desde el principio Cabrón sapo asqueroso Aquí hay un soldado Cabrón sapo asqueroso Estos poquitos Y eso dice, ¿por qué es por aquí? Ahora hasta dónde tengo que ir Loco, en esas instalaciones Forbunner Más enemigos Otra vez Vamos a ver Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir ¿Puedo salir disparando por la espalda? ¿Sabes cómo es por los lados? Vea eso De una se me va a jalar Muerte de chito Uy, eso Listo Uy A ver Entremos aquí Que ahora por aquí Dos elites Nada mal Tengo que ir por aquí Tengo que ir por aquí A lo bien que estas instalaciones Están bien grandes Desgraciados Literalmente aquí La fuerza del jefe Es bien mala Me pilla, me pilla, me pilla Me pilla, me pilla Acá es, me pilla Casi me pilla A ver Me imagino que va a pasar por aquí Eso es algo divertido La verdad Ah, ya tengo que bajar por acá Me abro Me abro Me abro Me abro Me abro ¿Hay otra de estos? No me creo Aquí hay esta Gruntz Ay, soy un idiota No puedo creer que haya hecho lo que hice En serio Esa vez fui yo Ay, pana Eso no me puede estar pasando a mí Es que en serio Es que en serio Me va a tocar matarlos a todos Uy, ¿qué pasó? Acá me tira una grana Es desgraciado ¿Qué pasó? Me mandaron a volar Ah, son estos gruntos Me están disparando el otro grunt Uy, loco Ay Acá me metí una granada Ah, otra vez ¿Qué se hizo? Escuché Este cabrón Este cabrón Acá me mató Uy 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 U fonts U contents U Ok, que no se muere Me tocó utilizar el misilazo, weón Eso es demasiado no... A ver, punto de control Ahí es otro Otra vez Ah, estos boss Tienen re harto Vea eso, hasta me mataron No es que yo no lo puedo creer Otra vez estas instalaciones se revuelven muy Muy repetitivo, en serio Vea Me maté por idiota No, esta arma es como estúpida contra estos boss No, no sirve Vea eso, me mataron y todo Pero cuantos tienes que darle pues No, no es que yo no me maté No, no es que yo no me maté No, no es que yo no me maté ¿Qué pasó? No, puta Es que no lo puedo creer No, no es que yo no me maté No, no es que yo no me maté No, no es que yo no me maté Ay Ay, no Yo creo que estoy viendo las Todas las formas de morir ahí en esta parte Todas las formas de morir Las estoy haciendo yo Otra vez Otra vez Mirá Creo que de aquí vengo yo Así que no puedo venir por acá Gracias por ver el video